yo estoy nuevamente como les comentaba en el vídeo pasado me senté a hacer todos los vídeos que tengo no todos los vídeos sino todo lo que tengo que hacer en el cierre de mes que fue mi quincena los ahorros del esposo los gastos de la semana y ahora puedes cerrar el mes entonces para eso vamos a pasarnos de acá y vamos a sacar el ahorro de esta semana como les comenté en el de esta semana de este mes como les comenté en el vídeo pasado lo que quedó lo que quede la despensa de la última semana de marzo va para pasar para abril en monedas tengo 10 15 18 20 nada más voy a sacar 20 pesos y estas cuatro pesos se van a regresar acá y para eso de 20 ese ese esos 20 pesos los vamos a meter acá no para hacer números cerrados entonces ahí va el delgazo ahí va entonces de lo que ahorramos en el mes de marzo tenemos 500 1000 1100 1200 1300 1400 1400 1400 y sacamos 20 son 20 pesitos ahora el fin de semana de este fin último fin de semana de abril de abril de marzo también va a pasar para abril para ya cerrarlo si para como ya hice lo de mi quincena entonces pues ya quiero cerrarlo entonces esta semana ahí no esta no es va a pasar para abril entonces de los del fin de semana no de estas semanitas pues no tenemos mucho va pero algo es algo entonces son 2 4 6 8 80 pesos que es lo que ponemos acá y aquí lo voy a anotar cuánto fue al día de hoy que es 29 del 03 ahorro final y fueron más menos 80 pesos listo entonces en total para este ahorro de mes para nuestros fondos de emergencia tenemos de nuevo 5 1000 1100 1200 1300 1400 1420 de los gastos del hogar y 80 pesos de lo del fin de semana nos dan un total de 1500 pesos 1500 pesitos entonces son puros de 50 20 y dos de 500 voy a poner los de 500 acá ay y los de 50 acá entonces vamos a repartir en salud vamos a ver como vamos en salud se acuerdan que les había comentado lo de que tengo que pagar perdón lo de la neumonía pues si lo tengo que liquidar y ese pago se va a hacer ahorita en la primera semana de abril entonces en emergencias que es salud tenemos 702 afortunadamente en después de que pasó lo de la de que me enferme y Frida y eso no tuvimos que gastar nada no no ocurrió otra emergencia así que seguimos teniendo los 702 y vamos a ponerle 300 pesos 300 pesitos entonces voy a sacar uno de 200 acá lo voy a poner y voy a poner uno de 500 entonces pusimos 300 pesos y lo voy a ir anotando acá voy a poner jamás 300 y tendríamos mil dos pesitos que se van a no no lo voy a dejar en ceros porque yo también voy a poner de lo de mi ahorro personal después sigue el turno de que son las cobijas y eso las cobijas las toallas y las almohadas y aquí vamos a poner tenemos 350 vamos a poner 100 pesos voy a sacar uno de a 100 y voy a meter el de a 200 y tendríamos 450 luego sigue el auto con el auto tenemos 7,450 y no hemos gastado nada así que voy a meterle 50 bueno voy a meterle 100 voy a meter este de 100 son 100 voy a meter este de 100 nos estamos haciendo pato con las placas aquí pero bueno son 7,550 después sigue viajes que tenemos 490 aquí voy a poner 150 quiero cambiar el de 500 150 200 no pues no entonces voy a meter 150 100 150 y aquí tendríamos son 500 590 640 640 después sigue electrodoméstico no es cierto miento escuela frida escuela frida voy a tengo 400 guardados y voy a meter voy a meter voy a meter 100 100 ya tengo abril mayo junio y julio que es donde voy a meter más vamos a meter 100 serían 660 luego sigue casa en casa en casa en casa 1375 tenemos casa la vamos a dejar al final aquí le voy a poner la pluma así al final luego sigue electrodomésticos tenemos 1110 1010 no es que no tengo cambio otra vez luego en el ahorro tengo 3030 hay hay 200 200 300 340 si no tengo cambio voy a vamos a agarrar de aquí voy a hacer cambio con esto en los impuestos tenemos 430 y vamos a poner voy a poner 20 pesos y tendríamos 450 luego sigue reparaciones grandes tenemos 850 voy a sacar esto que es lo que tengo en el banco 850 son 300 350 350 y voy a meter el de 500 eso quiere decir que metí 150 en reparaciones y tengo este entonces 150 y tendríamos 1000 pesos en reparaciones perdón y vamos a regresar los que nos quedaron pendientes casa en casa también voy a meter 150 voy a sacar uno de 50 y voy a meter este y metimos 150 para tener son 1000 1375 más 150 son 1475 1525 1525 electrodomésticos aquí vamos a meter también 150 perdón 150 para tener 1260 y en el del sillón vamos a meter 150 para tener 3180 ahí ya metimos los impuestos reparaciones grandes ya quedó nos falta en navidad y en navidad vamos a poner 50 son 110 110 110 en navidad para tener 460 y nos quedan las moneditas que me había olvidado de ellas vamos a cambiarlas por un billete de 20 así miren el último billete de 20 ahí está y eso lo vamos a meter en no me acordé de ese monedo de 20 a ver no tampoco en casa o en escuela frida lo voy a poner aquí con frida vamos a sumar 20 acá y sería para tener 680 680 20 680 prácticamente ahí estarían los ahorros de este mes que son para nuestros fondos de necesidades básicas verdad cuando tenemos salud que es emergencias el turno de que es lo que quiero comprar las toallas y las almohadas carro viajes escuela frida que lo quiero esto para los útiles que le piden a frida no le piden muchos útiles lo básico libretas lápices colores y así entonces generalmente son como mil y cacho entonces de aquí quiero que salga a casa que son para las reparaciones pequeñas ahorita vamos a comprar como se llama la man ay no se me fue el nombre la la cosa esa que va en la tarja esa es la que quiero comprar y quiero comprar después de la tarja o antes no se por cual me decante primero un lavabo porque quiero cambiarlo tengo un mini baño entonces en ese lavabo en ese mini baño ese lavabo está muy grande pero así venía con la casa no electrodomésticos pues ya saben para cualquier cosa grande que se descomponga pues mínimo tener un colchoncito este que es el ahorro este es para mis sillones este es del predial este son reparaciones grandes que es específicamente para la impermeabilización por lo menos este año y navidad entonces que falta ahora llenar los fonditos de ahorro que déjenme no aquí no están ah ya sé donde los aquí están miren nada más que la semana pasada pasó un accidente ah este es el mío que es de los lentes que ya lo llené también esta semana aquí está y ahorita también vamos a llenar uno mío ahorita les voy a decir cuál y por qué entonces vamos a empezar aquí está electrodomésticos en electrodomésticos grandes pusimos 150 vamos a usar el verde también entonces cuando llenemos este será 5050 prácticamente con eso me alcanzaría para un micro o una lavadora porque no las las lavadoras aquí en por lo menos en Tijuana hay muchas tiendas de segunda que venden lavadoras que no está que se me descompone la mía pero en cuanto a precios yo creo que me alcanzaría para una lavadora para un micro para una lavadora o para un micro y me sobraría si se descompusiera mi freidora de aire que es no, no, no quiero echarle sal también y yo la freidora la uso muchísimo una cafetera obviamente me pesaría para el refri todavía no pero espero que no se me descomponga nada o la tele o algo así no hago la señal toco madera entonces aquí pusimos 150 entonces vamos a ir por el 89 y vamos a ver cuánto nos falta 80 89 menos 150 un 61 entonces vamos a agarrar un 61 y uno de acá y ahí quedó ya quedó este después está el de las reparaciones este es de 5050 también y reparaciones también pusimos 150 si no estoy mal 150 entonces vamos a irnos por el 92 92 menos 150 58 vamos a agarrar el de 58 de acá ahí va ahí va el sillón aquí ya le puse la semana pasada o el no si creo que fue la semana pasada que los conté cada uno vale 200 en total cuando llene esto serían 14400 yo supongo que si me alcanza dos sillones de los que quiero yo supongo pero ya veremos entonces aquí no quiero usar el verde quiero otro color aquí está vamos a poner el morado eso en los sillones también pusimos 150 si no estoy mal si entonces aquí ya habíamos tachado 30 entonces todavía le falta para el de 200 más 150 serían 180 quiere decir que le faltan 20 pesos le voy a poner que le pusimos 150 quiere decir que le faltan 20 pesos este también ya quedó y aquí fue donde pasó una tragedia verdad yo tengo dos uno de navidad que es el personal y uno que es aquí el que hacemos de casa le sufrieron un accidente y pues lo tengo que volver a llenar y dije pues me espero y lo lleno cuando grabe el video pues aquí tenemos ya teníamos 350 aquí tengo cuatro abonos pero lo voy a hacer todo de un jalo entonces aquí son para juntar 1378 de navidad de esta casa a lo mejor hacemos más no lo sé pero quiero llenar esta plantilla por lo menos nosotros en navidad no hacemos no gastamos mucho más que las cenas compramos obsequios para Frida y así y algún detallito galletas o algo así entonces aquí tenemos vamos a poner 350 de un color y va a ser el morado vamos a empezar son 40 voy a poner el de 52 43 ahí le voy a ir sumando ahí ¿no? ay 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 que le pacho me va a quedar largo este video entonces van 40 más 52 más 43 son 35 135 voy a poner este de 33 168 voy a poner este de 42 210 40 40 40 254 51 305 menos 350 1 de 45 si no es que ya lo pinté ah no acá está mira 45 ahí serían los 350 que teníamos hasta el mes de febrero y ahorita pusimos 110 y ese voy a ponerle otro plumón que va a ser anajado entonces 110 voy a ir por el 29 más 47 76 menos 110 uno de 34 y aquí está el 34 y ahí serían los 110 que pusimos el día de hoy entonces este ya quedó que son los únicos que tenemos del hogar y miren también voy a hacer esta planilla con ustedes aquí la tengo ahí está y yo les voy a enseñar la combi pero ahí va lo de la combi ahí va recuerden que cada combi vale mil ¿no? pero ahí va ahí va aquí está este de aquí yo también tengo mi guardito personal de navidad entonces lo que pasó es que yo me confundí rayé lo de allá con lo de acá y no no me había dado cuenta entonces por eso ya lo separé y se los enseñé en el video pasado cuánto teníamos en navidad tenemos muy poquito pero 250 entonces voy a hacer exactamente el mismo procedimiento nada más que ahora lo voy a hacer al revés esto es para juntar mil pesos y antes de mi error yo tenía 200 pesos así que voy a colorear esta de 45 más esta de 55 más una de 50 me falta y voy a agarrar una esta chiquita de 10 160 y no hay una de 40 no creo que no entonces voy a agarrar esta de 15 y me va a hacer falta una de 25 que va a ser esta de acá entonces antes de que yo cometiera ese fatal error ese accidente yo tenía 200 pesos y en esta quincena metí 50 pesos para tener 250 y así que vamos a colorear quiero esta de aquí de 35 el morado ya le puse el carnavía personal y una de 15 si esto de acá ahí está y ahí serían los 250 y ahora sí ya quedarían todos los los retitos que tenemos entonces ahora sí ya quedaron todos los fondos del hogar distribuidos ya quedaron los retos y prácticamente con esta parte terminamos el video de los fondos de ahorro del hogar si te gustó el video déjame un like suscríbete activa la campanita para que youtube te avise cada vez que subimos un video nuevo y nos vemos hasta un próximo video chaito 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 chaito